Hola, ¿cómo le va? Hoy, el perro de aguas español, un perro muy parecido al que tiene Obama, que es el perro de aguas portugués, pero con unas características muy particulares. Ama el agua. Ese perro fue un perro ancestral, el hombre utilizó a los perros como pastores. Y hablando de perros pastores, primera feria internacional de ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y perros pastores, 21, 22 y 23 de octubre en el predio ferial de Cañuelas, allí sobre la ruta 205. 21, 22 y 23 de octubre, vení con la familia, va a haber arreo de ovejas, arreo de patos, arreo de gansos, esquila en vivo y en directo, freestyle, que son todos una serie de figuras realizadas con los perros, va a haber disco, va a haber una serie de pruebas importantísimas e interesantísimas y también el sábado y el domingo charlas gratuitas. Vos vas a poder acceder a una charla gratuita, nos vamos a poder encontrar cara a cara. Y ahora, después de los consejos, perro de aguas español. Un perro hecho de agua, no, un perro para las aguas. Después de los consejos. Tengo la fórmula, tengo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula antiartrósica de Laboratorios Aton. Combate los signos del paso del tiempo en perros y gatos, aliviando la inflamación y el dolor. No luche con los comprimidos. La fórmula antiartrósica es riquísima y se agrega a la comida. Fórmula antiartrósica. La fórmula para combatir el paso del tiempo de Laboratorios Aton. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, ¿se convierte en un león? Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. La fórmula antiartrósica de Laboratorios Aton. Por eso te vamos al pueblo. ¿Duermen los peces? Sí. ¿No? A veces. ¿Estará feliz? ¿Estará contenta? Se trata de un perro de aguas español. ¿Estrañará la tierra, la península ibérica? Vaya a saber. Para eso está su criador, Dante Ollac. Hola Dante, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llama ella? Bombona. Bombona. Es una hembra. ¿De qué edad? Ella tiene seis años. Seis años. O sea, es una hembra experimentada. Ha tenido sus crías. Hablando de crías, el perro de aguas españolas es un perro muy prolífico. Tienen muchos cachorros. ¿Cuántos cachorros suelen tener? Doce ha tenido. Doce ha tenido. Es un perro que no pierde pelo. Ni causa alergia. Ni causa alergia porque, digamosle a la gente, que la alergia que genera el pelo del perro no la genera por el propio pelo, sino por una proteína que lo recubre. Y no todos los perros emiten o forman esa proteína. Los caniches, los perros de aguas, no pierden pelo porque la muda la hacen en forma permanente. Van perdiendo de a uno, de a dos, de a tres y no en una época en la cual te llenan la casa de pelos. ¿Cuál fue el origen de esta raza? No es muy cierta. Es incierta el origen. Pero sí se sabía que los turcos lo traían en los barcos y eran los que acercaban las amarras al puerto, digamos. Por eso quedó como pescador, pero también es reconocido como pastor. En el sur eran pastores, básicamente, de cabras y actualmente siguen trabajando de pastoreo. Porque además es un perro rústico. Súper rústico. Y es un perro que no tiene gran descuidado porque forma el rulito y ya está. Se le hacen las rastras. Eso era una defensa interesante. En el caso del pastoreo, defensas contra los predadores. Le hace lobo, le hace zorro. Es decir, la rasta actúa como si fuera un chaleco en tu bala. Hoy lo usan también para las catástrofes, como búsqueda de personas. Es un multifunción, digamos. Es un multifunción, pero ama el agua. Yo tengo algunos pacientes, perro de agua español, y me cuentan que ante la orden de que se puede tirar a la pileta, olvídate, panzazo y sale y entra, sale y entra permanentemente. Inclusive tienen las membranas interdigitales un poco más grandes que le permiten trabajar como si fuera una pata de rana. Yo creo que son uno de los pocos que bucean. Yo lo he visto eso. Bajan a la vez y bucean hasta tres metros. Vos le tirás algo en una pileta y los tipos se mandan al fondo como si le hubieras tirado la pelota en el parque. Sí, 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 tranquilo. ¿Cuántos habrá en la República Argentina? En total de haber 600 perros, pero... ¿En toda la Argentina? Sí, pero lo que pasa es que FCI lo reconoció recién hace 16, 17 años. Reconocida. Pero tiene más de 2.000 años. ¿Por qué este perro tiene cola? Sin embargo, otros no tienen cola. Y vamos a hacer el ranking canino del perro de aguas español. Está aquí Dante Olla, su criador. Después de los consejos. Tu mascota tiene que estar en otro nivel. Para eso usa Pelcat. Pelcat rinde hasta 3 veces más que las piedritas convencionales. Pelcat no produce olores ni barro. Es 100% ecológico, biodegradable y apto para roedores, aves y reptiles. A tu mascota y a vos les va a encantar Pelcat. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, mi currococococo, chico lindo. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Perro de aguas español. Un perro que traía las amarras de los barcos. Un perro seleccionado específicamente. Estamos con Dante Olla, uno de sus criadores. Dante, vos me decías que de repente encontraron sobre todo, sobre el Cantábrico, muchos perros blancos. Tal vez, ¿por qué? Sobre el Cantábrico, porque lo usaban los pescadores, era más fácil de verlos. De verlos. Y en el sur, que lo usaban como pastoreo, predominaban los negros marrones. Claro, para poderlo diferenciar de la oveja, porque si no, a pesar de que algunos perros de guarda, o de perros protectores de ganado, como el Cubas, el Maremano de Abruzzo, el Montaña del Pirineo, el Comóndor, son blancos justamente para engañar al lobo, engañar al predador, tiene cola, porque antes se le cortaba la cola. Sí, es incierto, pero ahora, por la misma razón de que en Europa está prohibido la amputación, todo tipo, entonces, bueno, yo opté por no cortarle más. Acá es optativo. Vamos al ranking canino del perro de aguas español. En inteligencia, le tengo que poner cuatro patitas, porque es un perro muy piola. En salud, cuatro patitas. En cuidados, yo te diría, nada de cuidado. Una patita, en obediencia, es un perro obediente. Y entonces le ponemos cuatro patitas. Mirá, hoy estoy generoso. En dependencia afectiva, muy vinculado con el ser humano. Le ponemos cuatro patitas, vínculo con los chicos. Yo no tengo chicos, y sin embargo, salta. Yo le pondría un cuatro. Yo le pongo cuatro patitas. Nos hemos puesto de acuerdo. Compatibilidad con otros animales, cuatro patitas. Compatibilidad con extraño, no es un perro de guarda. ¿Con extraño? Según los perros, yo le doy medio. Dos y media patitas. La media patita se la cortás vos, yo no quiero que... Nido de cortar la patita a ningún perro. En actitud de juego, es un perro juguetón. Sí. Entonces le damos tres y media patitas. Bueno. ¿Es ladrador? Y a veces algunos sí. Tres patitas. Tres. ¿Es guardián o...? Es guardián. Sí, es guardián. Tres patitas le ponemos. Y enfermedades, yo diría, tal vez displasia de cadera, como siempre, si hay una buena selección se puede evitar. Si tenés uno, hazle una placa cuando tiene un año de edad, un año y pico, como para prevenirlo. ¿El temperamento? Y no, es medio activo. Vamos a ponerle activo. Es activo. Y en cuanto a utilidad, salvo que vos tengas un barco y la amarra te resulte importante, en realidad es un excelente perro de compañía. Exacto. El espacio necesario intermedio, como todo perro, necesita salir. Y en la esperanza de vida, le ponemos la promedio de la raza, 13 años, o muy longevo. Es más. ¿15? Yo le pondría 16, por ahí. Le ponemos 15. No me vas a convencer con 16. Con 15, me planto en 15... Te traigo uno de 16 y vamos. Y bueno, pero es uno. Una golondrina no hace... No, a medida que va llegando, lo voy trayendo. Claro, ahí está. Y ahí cambiamos, entonces. Hacemos esa apuesta. Con Dante Olla, el excriador de Perro de Agua Español. Nos vamos a los consejos. Gracias, Dante, por estar con nosotros. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Distribuye y comercializa Laboratorio Ruminal. ¿Sabías que los dientes sanos prolongan la vida de tu perro? Hueso Dental. Cuida la boca de tu perro mientras lo nutre y lo alimenta. Hueso Dental. Combate el sarro y el mal aliento y entretiene a tu perro. Si buscas un premio sano y rico para tu perro, dale Hueso Dental y ayudalo a mantener sus dientes sanos. Hueso Dental. La recompensa más saludable para tu perro. Pedilo en tu veterinaria o en tiendas de mascotas. Hola, soy Soledad y soy miembro de Conexión Animal, una protectora que trabaja en la ciudad de Lobos. Él es Falucho, tiene aproximadamente 15 años y es un viejito que fue abandonado por sus dueños en la calle y tras ser atropellado y estar unos días abandonado, nosotros nos hicimos cargo y bueno, hace ya un rato que estamos transitando su recuperación. Él también espera ser adoptado. Ella es la negra, tiene aproximadamente 5 años, fue abandonada en un campo, está castrada, estamos esperando que la adopten. Se lleva muy bien con otros perros, ya que convive con 20 más. Los peces diurnos disminuyen su metabolismo durante la noche, mientras que los que son de hábitos nocturnos lo disminuyen durante el día. O sea, los peces duermen. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Y llegó el momento de la despedida. ¿Qué tengo acá? Tengo mi libro en su tercera edición. Si vos lo querés conseguir y si lo querés conseguir autografiado, lo podés hacer en nuestro Twitter, lo podés hacer en nuestro Facebook. Y acordate que también lo podés hacer en nuestra página web, donde exclusivamente allí las consultas para ello en un formulario especial. También te espero en la radio. ¿Sabés qué radio? Radio 10, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en Como Perros y Gatos. Y como siempre te pido, pórtese bien. Sea cada día más animal.